Saludo temperamento, te habla Lito MC Cassidy, brother te felicito por llevar la palabra de Dios a través del HEPA en estos tiempos tan difíciles, me imagino que no debe ser fácil, ya quisiera yo tener la misma oportunidad de poder expresarme por la paz y tranquilidad que tú haces hoy en día a través de tus canciones, mientras tanto mantén a todos tus colegas acá abajo en la isla en oración, pidiéndole a papá Dios que nos proteja, brother mantente por el mismo camino, no te descarriles por nada del mundo, un abrazo de tu hermano Lito MC Cassidy, cuando miro mi reflejo, me pregunto quien soy, mientras voy caminando, me pregunto a donde que voy, son tantas pruebas en el camino, pero con Cristo todo es distinto, tienen que perdonarme si predico, después peco, el enemigo fue vencido, pero no me deja quieto, todos los días me arrepiento y me pregunto, ver por qué, no puedo ser como él y me tengo que caer, lo que siento es como si esto fuera un tormento, hablo la verdad y a la misma vez siento Jesucristo, Jesucristo, úsame no quiero perder tiempo, yo sé que me escogiste y ahora vives aquí adentro, gracias, gracias porque no me lo merezco, y tú me encuentras cada vez que me desaparezco, diste tu vida por la mía con tanto cariño, y en tus ojos este hombre solo ve su niño, mi padre perdóname a veces soy dos caras, a veces no confío ni en mi propia mirada, tú eres mi Dios, aquel que murió por nosotros, pero cuando nos miramos en el espejo parecemos otros. Cuando miro mi reflejo, me pregunto quién soy, mientras voy caminando, me pregunto a dónde voy, hoy son tantas pruebas en el camino, pero con Cristo todo es distinto. Si yo me he cambiado, pero como quiera fallo, estas tentaciones me tienen que hasta me desmayo, soy un hombre, deseo ver estas cosas que son malas, pero si no tengo a Cristo, en verdad no tengo nada, dejen de estar mirándome, miren a Jesús, yo no morí por nadie, Él murió, porque en la cruz es la luz, la que necesitamos en estos días, nuestros hijos no nos quieren, hay tantas rebeldías, las iglesias están sucias, no brillan como el oro, pero que puedo decir, si yo estoy peor que todo, la verdad es que yo mismo me apunto el dedo, pero Dios ve algo en mí que todavía no veo, yo leo la palabra y siempre me recuerdo, que esta relación con Él es algo eterno, gracias, gracias porque no me lo merezco, y tú me encuentras cada vez que me desaparezco. Hay que acordarse que en la vida cada paso tú no de, ahí debe de estar el Mesías, todavía me acuerdo cuando decía, que estás conmigo yo te doy sabiduría. Hay que acordarse que en la vida cada paso tú no de, ahí debe de estar el Mesías, todavía me acuerdo cuando me decía, que estás conmigo yo te doy sabiduría. Cuando miro mi reflejo, me pregunto quién soy, mientras voy caminando, me pregunto a dónde voy. Hoy son tantas pruebas en el camino, pero conquisto, todo es distinto. Hay que acordarse que cada paso en la vida hay que contar con Dios, cada uno de nosotros nace con un propósito, pero en él le cabe esa puerta. Temperamento, este ha sido su servidor, Yeira, el de los entendimientos, Maestro, el ingeniero musical, In the Zone Records.